¿Te podemos tutear, Lauti? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuántos años tenés? Tengo 25 años. Muy bien. ¿Qué se siente Lauti en esta función que cumplís en la actualidad con todo lo que genera el tema de la diversidad? Y una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad que se traduce en un trabajo cotidiano muy arduo, muy denso en lo vertiginoso del día a día, porque es un laburo muy comprometido, no de mi parte solamente, sino de un gran equipo, que en este caso a través del Consejo Provincial, de la Dirección de Mujeres y de las distintas organizaciones y asociaciones de la diversidad en San Juan, nos hemos puesto al mando de trabajar muchas cuestiones a lo largo de estos meses, digo, por una cuestión de que estamos hablando hoy en día de la Semana de la Diversidad, pero de años de una lucha constante, cotidiana, ardua, pero muy necesaria. Si bien ya vamos a hablar específicamente de esta semana, pero ¿cuál es el trabajo ese que realizan durante el resto del año? Bien, el Consejo Provincial, que ahora hablo particularmente del Consejo Provincial, pero también de la Semana, de quienes integran la mesa de la Semana de la Diversidad, en este caso se pone al mando de armar todas las actividades y todo el dispositivo de aquellas rutinas que van a complementar durante todos estos días, la semana, pero es un trabajo constante que tiene que ver con la garantía y defensa de derechos, aquello que tiene que ver con la salud, aquello que tiene que ver con la educación, aquello que tiene que ver con todo lo civil, etc. Y un trabajo constante que se hace con distintas instituciones. Muy en particular el Consejo, que se ha reactivado hace poco, por distintas situaciones y distintas emergencias, como lo fue en su momento la pandemia y todo lo que en algún momento detuvo muchas actividades, hoy en día ha vuelto a reactivar un punto de encuentro, una reunión, de distintas organizaciones, asociaciones, activistas, referentes, instituciones que trabajan en la defensa de derechos de la comunidad LGBTI y más y se han puesto al mando ahora de trabajar en estas cuestiones. Hoy yo en día puedo llegar a estar al frente de esa situación presidiéndolo, pero no soy yo, es un equipo muy grande el que está trabajando. O sea, más que celebrar en el hecho de conmemorar el festejo y lo que genera actualmente la diversidad, ustedes también están laburando por el tema de que se cumplen las funciones civiles, también a nivel salud, como lo has mencionado, y también preguntarte, la cuestión del cupo laboral. Tengo entendido que si bien está en vigencia, pero no se estaría cumpliendo como debería ser en gran demanda. ¿Cómo lo están resolviendo eso ustedes con respecto a lo que engloba la diversidad? Gran tema y gran pregunta, gran pregunta. ¿Por qué? Porque si lo miramos en jerarquía, la ley nacional está sancionada a nivel argentina, vamos a decir, a nivel país, y después vos tenés las distintas situaciones de lo que sucede en las provincias, que deben adherir a esas leyes. En San Juan todavía no hemos adherido, por distintas circunstancias, San Juan todavía no está adherida a la ley del cupo laboral, travesti, trans, muy particular lo que tiene que ver con todas las circunstancias de la vida, de la expectativa de vida de las personas trans, por eso el tema del cupo. Pero es importante mencionar que no solamente el trabajo de las asociaciones y organizaciones de San Juan, que bregan por esa situación, han llegado a lograr ciertos reconocimientos y ciertos... ocupar espacios que quizás antes, hace un par de años, no estaban. Es un avance que se ha hecho poder llegar a ocupar ciertos espacios, incluso la Universidad Nacional de San Juan el año pasado adhirió. Bueno, se está trabajando, se está trabajando y una de las demandas y uno de los objetivos que nos hemos planteado como consejo de aquí a dos años, un año, es que podamos sentarnos firmemente con números, con estadísticas, con organización, con analítica. Eso te iba a consultar. Ya lo que es claro, la parte analítica de un porcentaje... Analítica de cómo podemos... Exacto, encontrar la estrategia... Y se puede cubrir, exactamente. Encontrar la estrategia óptima para garantizar eso. La función que debe ser es así, el tema de corresponder... Exactamente, sin perder de vista, sin perder de vista que en los últimos años muchos compañeros y compañeras de la comunidad travesti trans han llegado a espacios laborales, sobre todo de la referencia estatal, ¿no? Eso siempre lo rescatamos porque tiene que ver con una mirada y una política de Estado, en este caso del gobierno de San Juan, que no es agradecer, pero sí es reconocer un cambio histórico, un hito que, por supuesto, ha marcado un camino y un itinerario de aquí en adelante. Y bueno, y yendo ahora particularmente a esta semana de la diversidad, bueno, justamente, ¿cuáles son las actividades que tienen previstas? Hoy en día, y los invito, tenemos la gala de apertura que se va a llevar a cabo a las 20 horas en la Plaza Seca del Centro Cívico, una apertura de gala, formar protocolar, con autoridades, con el show artístico de siempre y con toda la presentación del cronograma de actividades, que si bien hoy lo lanzamos oficialmente, ya han surgido y emergido algunas convocatorias, que tienen que ver con distintos objetivos que se han laburado en comisiones. Una comisión que tenía como objetivo, bueno, priorizar el tema educativo, porque es verdad, la cuestión de la diversidad quizás a veces se relaciona a la parte artístico, cultural, turística, o a la parte más visible de lo que tiene que ver con el show, con lo artístico. Exactamente, sí, sí, se deja por el lado de atrás, por ahí, esto que acabamos de mencionar, el tema del cuantificativo, el calificativo de la persona en cuanto a su impronta, a su trabajo, a sus capacidades. Exactamente, exactamente, y esa es una de las miradas que le queremos dar, una mirada que tenga que ver con puntualizar objetivos relacionados al educativo, al acceso a la salud, que nos sentemos a hablar de lo que tiene que ver con el acceso al empleo, las oportunidades económicas, pensar políticas, ordenar desde otras miradas y poder computar todo ese gran espectro de lo que implica un show, lo artístico, lo cultural, que también tienen efectos políticos. Exactamente, que todo sea un trabajo holístico, entonces, por ejemplo, mañana tenemos un foro que se va a llevar a cabo en el Museo Provincial de Bellas Artes a las 18 horas, donde también vamos a estar, ahí voy a estar acompañado de Franco Barbosa, que es licenciado y profesor de Sociología, y Verónica Araya, que es coordinadora de ATA, tenemos una mesa donde nos vamos a sentar a debatir, donde tenemos que hablar, donde tenemos que pensar y proyectar de aquí en adelante, desde lo legal, desde lo político, desde lo cultural, desde lo social, y a lo largo de la semana se irán desarrollando distintos festivales, bueno, las distintas, no quiero nombrar a ninguno en particular porque me voy a olvidar de alguien y nobleza obliga a acordarme de todos, pero en el cronograma estará estipulado los distintos festivales, un torneo deportivo que también, otra cuestión, el deporte y la diversidad que han sido, parece, históricamente territorios, ajenos, que se han expulsado mutuamente, bueno, hoy en día podemos pensar torneos inclusivos, torneos donde participan, quizás con distintos criterios, también nos tenemos que sentar a pensar distintos criterios deportivos, son miradas distintas, renovadas, ayornadas, y con distintos objetivos, de visibilizar para finalmente, broche de oro, el día sábado, marchar... ¿Se va a hacer ese gran despliegue de la gran marcha como la que pudimos observar en el año pasado? Por supuesto, y mucho más grande. Mucho más grande. Se va superando año tras año. Sí, 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 pretenciosos. Mucho más grande, mucho más grande, con mucha más convocatoria, que de hecho cada año crece, en el año 2021 el número rondaba los 8.000, el año pasado 12.000, este año esperamos mucha más gente, concentramos todos los años a las 21 horas en Paula y Libertador, junto en la intersección frente de Casa de Gobierno, y marchamos por toda la Libertador hasta dar la vuelta por España y situarnos en el Centro Cívico, en Las Eras y Iglesias de la Rosa, con una gran fiesta, con una gran fiesta que va a durar una buena cantidad de horas. Me gusta eso porque por ahí la gente no entiende el contexto, en realidad estaría bueno que por ahí vos nos puedas explicar desde tu lado más personal, y no como hoy lo que estás ejerciendo como funcionario, sino como desde el lado personal, que es lo que engloba la celebración del orgullo, de la diversidad. Si bien recién mencionamos la parte no legal, civil, salud, la gente ahora lo toma como que ya no es un estereotipo, sino como hacer valer que somos todos iguales en el sentido de recibimos lo mismo, damos lo mismo, ante capacidades y no ante elecciones. Total, total. Mirá, hay una frase que por lo menos yo la rescato siempre de Carlos Jauregui, que dice el orgullo como una respuesta política. En una sociedad que nos ha educado para la vergüenza, el orgullo representa una respuesta política, es decir, un posicionamiento, un tomar, una identidad, apropiársela y representarla con orgullo de, estoy orgulloso de ser esto, frente a una estructura social que históricamente, no vamos a hacer repasos históricos, pero si uno analiza cómo se ha ido configurando el estereotipo de lo normal, lo legal, lo moral, lo ético, lo socialmente aceptado, lo bien culturalmente, lo religioso, nunca ha estado la diversidad incluida en ese concepto, de hecho ha sido expulsada al punto en el que en algún momento la Organización Mundial de la Salud no consideraba identidades de género o orientaciones sexuales por fuera de lo heterosexual, como enfermedades, como patologías, por lo menos hasta el año 90 eso pasaba. Hay países donde hoy en día te asesinan, te matan, te acribillan legalmente, porque se considera un delito. Entonces, considerando el avance histórico, cultural, que ha tenido la Argentina muy en particular, a través de distintas leyes, a través de lo que fue en su momento el matrimonio igualitario, la identidad de género, es cuidar todo ese camino, posicionarnos en ese espacio de orgullo, de no nos da vergüenza decir quiénes somos y que además lo mostramos, hacemos una cuestión performática en el día a día, en la calle, en nuestros espacios de trabajo, en nuestra comunicación y en lo que decimos y en lo que hacemos, una cuestión de coherencia, de decir, no nos da vergüenza decir quiénes somos, quiénes sentimos, quiénes amamos, sino que bregamos justamente en esa sintonía de lo que decís por una sociedad equitativa, no tanto igual, porque la igualdad es, bueno, repartir de la misma manera, sino equitativa, fijarnos de alguna manera quién puede llegar a estar en posiciones de desventaja y tratar de bregar por una equidad. Este fin de semana se realizó la marcha en Buenos Aires, ¿cómo lo viste? Porque estuvo por todos lados, ¿no? Multitudinaria, y cada año va más gente, y esto es algo muy importante para decir también, no es una cuestión exclusiva de ciertas identidades de género o orientaciones sexuales englobadas en la cuestión de lo que llamamos la diversidad o la población LGBTI y más, sino que es una marcha social de toda la sociedad, de toda la población, de toda la gente que sienta, que se siente identificada con cuidar al otro, con la otredad, con la defensa de los derechos, con la protección, con bregar por la igualdad, por la equidad, es una marcha de todos y de todas, no es exclusiva, y cada año, con todos los estigmas que se han ido cada año, con todos los resquemores que se han ido dispersando y saliendo, se han ido sumando familias, se han ido sumando niños, ¿viste? Y es quitar el prejuicio, es quitar el miedo, es quitar el resquemor que hay en torno a esta cuestión. Y justamente decías lo que se iban sumando, te hemos visto también muchos artistas que han estado apoyando y demás, ¿suma? ¿Crees que viene bien eso o falta un poco más también de...? No, por supuesto, la voz de quienes son representantes de algún aspecto de la cultura, del cine, del arte, incluso institucionalmente de los gobiernos, etc., siempre resulta un insumo importante para representar, no una voz de autoridad, pero sí una voz de apoyo que antes no estaba. Entonces, de repente, contar con la voz de artistas reconocidos a nivel nacional, a nivel internacional, que incluso hacen presentaciones con las banderas, etc. ¿Crees que hace falta realmente eso que acabas de mencionar, una figura de autoridad que los represente más a nivel de capacidades y no tanto a nivel artístico, como podemos ver que los artistas hacen mucho show, podemos ver que las marchas, en este caso lo que fue la grande de Buenos Aires, teníamos como la guá, Moria Kazan, en otras... Bueno, esta vez Lali no estuvo, pero sí, es una de las artistas que siempre... Estuvo a flor, siempre está visibilizando. Siempre está visibilizando. Esa gente que por ahí, incluso hay opiniones encontradas dentro de la misma comunidad, que por ahí dicen, a veces no nos representan los artistas con tanto emblema, show y demás, sino que por ahí quieren luchar por esto de las capacidades y la diversidad, en cuanto no me vulneranicen o me prejuicien, ¿no? Que por ahí hay sociedades conservadoras aún, en las que se hace el prejuicio por tu elección sexual y no por la capacidad en cuanto a tu rendimiento, la inteligencia y el deporte y demás. ¿Crees que realmente falta una autoridad que los represente de esa manera? Oh, que muchos. Quizás, quizás, puede ser. Si hay un consenso colectivo, sí. Si no lo hay, no. Me parece que se van dando esas cuestiones. Me parece que van surgiendo. Si lo podemos llegar a pensar en términos de liderazgo, creo que en distintos espacios, en lo artístico incluso, en lo deportivo, en lo educativo, quizás pensar liderazgos e impulsarlos y visibilizarlos sea una buena oportunidad para quizás llegar a otros espacios, a otros públicos, a otra gente, a otras sociedades que, como vos decís, aún son conservadoras y son distintos canales comunicativos, ¿no? En definitiva, es pensar distintas estrategias de comunicación para, no para convencer a nadie, pero sí para poder llegar con un mensaje. Que es un mensaje que, creo que en algún momento yo lo dije acá, acá mismo, una entrevista el año pasado, en la tarde, con el programa Y Si Hablamos de Esi, es algo que no interfiere en la vida de nadie, no molesta a nadie, no es en contra de nadie. De hecho, al contrario, es hasta sospechoso cuando alguien se enerva tanto cuando bregamos por la ESI, cuando bregamos por los derechos, cuando bregamos por defender ciertas leyes, porque no interfieren en la vida de nadie. Al contrario, reconocen las diferencias y hacen de eso una celebración. O sea, no es tampoco posicionarnos en el lugar de, bueno, somos todos iguales. No, no somos todos iguales, somos todos distintos. Y en esa distinción, en esa diferencia, en esa diversidad, lo reconozcamos, lo celebremos como un potencial, pero también podamos pensar algunas estrategias para que las cosas sean un poco más cómodas y el mundo sea un poco más feliz para todos. Porque si un mundo, unos pocos están siendo felices y otros, por distintas injusticias, distintos itinerarios estructurales, no lo son. Y bueno, a mí me preocupa, a mí me preocupa ese que no está siendo feliz en este momento. Por ese lucho, por ese cuido, por ese marcho, no para atacar a nadie, no en detrimento de nadie, sino para cuidar a ese y realmente generar esa sociedad que soñamos. Bueno, Lauti, muchas gracias por haber venido. A ustedes, gracias por el espacio y gracias por divulgar este mensaje. De verdad que, en esto que me decían, la responsabilidad de los medios de comunicación también es parte de todo esto, de lo político, de lo educativo, de lo deportivo, de lo turístico, de lo social. Y los medios de comunicación también cumplen esa función. Así que, de mi parte, lo celebro mucho y agradezco el espacio. No, por favor, a vos por habernos visitado. Y como dijiste... Lo espero esta tarde. Ay, sí, me encantaría. La verdad que destacar no solo eso, ¿no?, del emblema artístico, sino también hacer esto de lo que has dicho, la equidad. Es un todo, es un caleidoscopio. Yo le digo siempre, es un caleidoscopio. Vos lo mirás por distintos lugares y tiene distintas formas. Son distintas aristas de un todo. Eso es la diversidad. Es un todo. Holístico. Hay que saber mirarlo nada más. Me gusta. ¿Lo ves acá, mi amigo, ahí en la marcha? Por supuesto. ¿Lukeado y todo? Por supuesto. A todos. Esta tarde, arrancamos. A todos ahí, marchando el sábado. Muy bien. Por supuesto. Nauti, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes. Ahí está, entonces. Lautaro Castro, subdirector de Género y Diversidad con nosotros en el comienzo de la Semana de la Diversidad. 11 con 20 minutos, ¿vamos a la pausa? Vamos. Sí, ya volvemos con más de primera.